Bueno, vamos a hacer una versión acústica de María Roja Por favor, Dani, saboreanos con tu... Saboreanos, saboreanos... ¿Que tienen traducido y todo? Claro, porque es más de la bolsa de la patisco Otra mañana y el mismo dolor Oigo el silencio que te recorda el intenso Que en mi camino ya no hay marcha atrás de suelo Tomar mi vida y llevarla hacia el mar Él me contó que estuviera allá Y no prefiero ir a pedir perdón El amor del antiguo que me abrigo Corrió la sangre por tu interior No lo buscamos pero sucedió Como supimos de hacerlos cerros Y de tal dolor esto nunca pasó Vete al tiempo, a un día en mi vida Los cálculos con una salida Y no... No te olvido Viste y en soledad Dejando lágrimas más Un gran vacío Oiga en tu mente Que te ha llorado sin parar Deja tu sangre en el mar Y la marea va creciendo Lo que no te contó es que no fue solo un adiós Solo perdí una vida Solo perdí una vida Si no fueron dos ¡Fueron dos! 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 ¡Suscríbete al canal!